Es bastante preocupante la situación que están viviendo hoy por hoy nuestros operadores. Tú has dado cuenta que se han dado cuenta a todo mundo que en los últimos días la situación del puerto ha conllevado que nuestros operadores estén más de 10, 12, 14, inclusive hasta 23, 24 horas adentro del puerto. Independientemente de la situación que se dio por el tema de los temblores de los sismos del pasado 19 y 20 de septiembre, pues ahora sí que ya empieza a tener un daño severo a nuestros operadores en el tema del desgaste que se está presentando. Y esto conlleva a que también se tengan en lo que son los tramos carreteros o las carreteras para poder entregar la mercancía. Gracias.